Bien, y desde la Plaza de Armas nos encontramos ya con la procesión de retorno del Señor de Ramos hacia su capilla luego de haberse realizado la misa en nuestra catedral. Aquí vemos a niños de inicial de Santa Ana, San Francisco, quienes con sus palmeras, romeros, están aquí esperando la procesión del Señor de Ramos, que vamos a acercarnos primeramente para poder apreciar a su directiva, el Señor de Ramos, que retorna a su capilla en el barrio San Salvador. Justamente estamos apreciando aquí al pequeño burrito de esta procesión, que va justamente llevado por una devota. Y también vemos al Señor de Ramos, que va montado en su burita, con los bienes devotos y directivos de la hermandad del Señor de Ramos de Guamachuco. ¡Suscríbete al canal! Y también están presentes los niños de inicial de Santiago Zavala, en el retorno de la procesión del Señor de Ramos, todos los pequeñitos acompañando en esta linda mañana, con un sol radiante y haciendo las palmas correspondientes, en esta fiesta del Señor de Ramos y su retorno triunfal hacia su capilla. ¡Suscríbete al canal! Con la palmera y Cristo crucificado, le acompaña esta mañana la procesión del Señor de Ramos, aquí en nuestra plaza de armas de Guamachuco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!